Y Venezolana de Televisión continúa el encuentro hemisférico antiimperialista en la ciudad de La Habana, Cuba. Y en esta oportunidad vamos a tener la ocasión de conversar brevemente con uno de los pomentes que tú pomentes. Disculpe, otro. Y Venezolana de Televisión continúa en la ciudad de La Habana, Cuba en compañía de Abel Prieto, uno de los ponentes que tuvo la oportunidad de participar recientemente en el encuentro hemisférico antiimperialista. Y que, dicho sea de paso, arrancó muchos aplausos y carcajadas del público. Háblenos un poco de lo que trató su ponencia acá en este encuentro. Bueno, Boris, yo intenté acercarme al tema de la guerra cultural y simbólica. A partir de la gran crisis que hay hoy en ese campo, en el mundo entero, la industria hegemónica del entretenimiento, el papel de los famosos como supuestos líderes espirituales que solamente sirven para engañar a la gente, para atontar, adormecer la conciencia de la gente joven. Es muy trágico lo que está ocurriendo con la crisis cultural. Y yo intenté, me alegro que te haya gustado eso y que le hayas encontrado el lado humorístico, porque es tragicómico. Algunas de las cosas que pasan son tragicómicas y te dan un poquito hasta de vergüenza ajena, ¿no? Cosas que tú no te puedes imaginar que ocurran. Ocurren explotando el morbo, buscando el entretenimiento banal a toda costa. Ese es el rey supremo de esa industria, el entretenimiento. Fíjate que ya ellos no hablan de industria cultural, hablan de industria del entretenimiento. Ese es el centro de todo. Divertir que la gente joven aproveche el instante, piense solamente en el instante, en el presente. No se ocupe de su memoria histórica, de su memoria cultural, de sus raíces. Que no se ocupe de transformar el mundo. Estaríamos hablando de una continuación del concepto de alienación de Marx. Exactamente. Es un modo de alienación absolutamente evidente. Por supuesto, con formas que Marx no creo que haya podido imaginar. Porque este mundo de hoy ha logrado, vamos a decir, perfeccionar formas de manipulación verdaderamente inconcebibles. Este mismo tema de las redes sociales, vendiéndole sus datos a las empresas que trabajan campañas electorales. Lo que pasó con el Brexit, que Cambridge Analytica trabajó con los datos que le dio Facebook. Y después lo que pasó con Trump, que Cambridge Analytica trabajó con los datos de Facebook. Que son, como dice Ramonet, como decía Ramonet ayer, son formas de espionaje donde tú eres tu propio, vamos a decir, confidente. Tú eres el propio informante de esa maquinaria. O sea, pasamos del internet de las cosas al espionaje de las cosas. El espionaje de las cosas para después manipularte a ti. Es muy perverso y muy complejo el mecanismo. Ya incluso la palabra democracia en esta coyuntura parece un chiste, parece una cosa verdaderamente, absolutamente carente de raíz, de sentido. Porque van incluso, Boris, a los instintos de la gente, a los miedos. Identifiquen si una persona tiene algún tipo de miedo inconfesable, si tienen algún tipo de trauma y trabajan eso de ese modo especial, dirigido a ti, personalizado. Eso es muy perverso. Y yo creo que la izquierda, perdón, que la izquierda no le ha dado suficiente prioridad al tema de la guerra cultural. Yo creo que sí tenemos que trabajar los símbolos, sí tenemos que promover nuestros símbolos. Por suerte tenemos símbolos espléndidos. Tú piensas en Bolívar, piensas en Martí, piensas en Fidel, piensas en Chávez. Coño, ahí tienes no solo imágenes, vamos a decir, que ennoblecen, sino una carga en términos de valores, en términos de ejemplos, en términos de principios extraordinarios. Ahora, ¿cómo lograr que esos símbolos extraordinarios de nuestro Olimpo, del Olimpo, de la Emancipación, formen, vamos a decir, parte de la compañía cotidiana de un adolescente, de un joven de hoy de nuestra América? Eso tiene que... Ahí hay un trabajo ofensivo importantísimo. Bien, ustedes lo escucharon, Abel Prieto, acá en el encuentro antiimperialista en la ciudad de La Habana, que muy amablemente ha tomado algunos minutos de su tiempo para ilustrarnos a propósito de los temas que se están discutiendo en este importante evento internacional. Volvemos nuevamente a los estudios en Caracas. Adelante.